Aquí está Señor Jesús en tu cuerpo y tu sangre para darnos la salud y alimentarnos también con el pan vivo que baja del cielo. Gracias Señor por darnos esta fuente de agua viva. Tú mismo dijiste Señor, el que se encuentre contigo de su interior brotará como torrente de agua viva, que será el medio que lleva hasta el cielo. Gracias Señor por regalarnos esta fuente de agua, fuente de vida, fuente de salud. Tú Señor eres el Señor de las aguas, Señor de Girón y Señor que nos da la salud y la vida. Te pedimos Señor por este río que le cuidemos con cariño porque brota siempre tu costado abierto. Por esta agua y por lo que recibirán su beneficio sea por siempre bendito y alabado. Gracias Jesús por mi amor sacramentado. Gracias. 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 Gracias.